Polanyi es un autor que escribe este libro de la gran transformación en 1944 y lo que hace es estudiar la transformación social y económica, sobre todo de Inglaterra, pero también del resto del mundo occidental, en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y la verdad es que tiene muchos paralelismos realmente con lo que estamos viviendo hoy en día. Sobre todo desde que empezamos a estudiar este autor aquí en el Seminario Social de Cristianismo y Justicia, en la prensa, en Twitter, en muchos sitios he visto referencias, hay gente diciendo que tenemos que recuperar a Polanyi para analizar un poco lo que está pasando hoy en día. La gracia de Polanyi yo creo es que él es economista y antropólogo, entonces una de las cosas interesantes que hace él, es decir, el sistema económico no lo pueden estudiar solo los economistas, sino que tenemos que estudiarlo también desde otros puntos de vista, y el suyo es una mezcla de economía y antropología. Al final lo que dice él, que era un poco diferente de lo que decían otros autores, no más del liberalismo económico del siglo XIX, que aislaban un poco el sistema económico y lo analizaban simplemente la economía, él dice que la economía y el sistema económico están incrustados dentro de unas estructuras sociales, culturales, políticas y tenemos que estudiarlo un poco todo en su conjunto. Esto, la verdad, es que es algo que empezó a decir él y que realmente ha influido mucho el estudio de la economía y de la sociedad desde entonces, también es hoy algo que debemos y que podemos recuperar. Por ejemplo, si pensamos en la crisis financiera del 2008 reciente que tuvimos, no la podemos analizar solamente de qué es lo que pasó en la bolsa o en el sistema financiero, tenemos que entender que esa crisis es también fruto de una determinada regulación, de unos determinados valores culturales, de unas determinadas relaciones de poder entre los distintos estamentos de la sociedad y también esa misma crisis luego tuvo repercusiones que van más allá del sistema económico, no es simplemente un ciclo de crisis y crecimiento, sino que esas crisis tienen repercusiones en la vida de las personas en muchos ámbitos. Entonces, lo que vio Polanyi un poco en su estudio del siglo XIX, en esta gran transformación que le llama él, es que los excesos de ese liberalismo económico llevaron a lo que él llama la autoprotección de la sociedad a distintos niveles, él habla del mercado de trabajo, también habla de la gestión de la tierra y del mercado de divisas y del patrón oro, como los excesos de mercantilización y liberalización en esos sectores provocó una reacción como de péndulo, que se pasó de esta total liberalización hacia temas mucho más de proteccionismo, de intervención de los estados, que al final llevaron a la Primera Guerra Mundial, a los nacionalismos, Segunda Guerra Mundial y todo esto. Y la verdad es que es algo parecido a lo que vemos hoy en día, también este exceso del neoliberalismo, de la mercantilización, pues hoy en día estamos viendo el auge, sobre todo en países de Occidente, el auge del proteccionismo, del populismo, del nacionalismo, de la xenofobia, de todo esto. Y Polanyi hace una gran labor en ligar un poco estas dos tendencias. Sí, Polanyi, su principal tesis es esto, que el mercado autoregulado es una utopía y que no funciona, y él creo que tiene como distintos argumentos. Uno es decir que al final lo que proponían estos pensadores más liberales del siglo XIX era que lo natural de las personas y de las sociedades era tender hacia el mercado. Un poco la tesis inicial de Adam Smith es decir, oye, la gente lo que le interesa es intercambiar, comprar, vender, y de este egoísmo individual la sociedad se beneficia. Polanyi lo que hace durante uno de los capítulos del libro es ir un poco hacia atrás. Él, como es antropólogo y conoce estas sociedades más primitivas, digamos, de algunas zonas del mundo que él ha estudiado, él ve que muchas de estas sociedades no se regían por una economía de mercado. Tenían más sistemas basados en la reciprocidad, en la gratuidad, en la solidaridad, y veía que estos sistemas también a diferentes escalas podían funcionar muy bien. Y como la introducción del mercado más adelante no es una cosa que pasa de manera natural, sino que pasa también porque los estados empiezan a regular y establecer una legislación que realmente favorece estos sistemas y estas economías de mercado. Por lo tanto, yo creo que esto es una apreciación interesante. Y luego la otra parte es que el mercado, estos sistemas de mercado, si los dejamos a su libre albedrío completamente, pues no acaban funcionando. Sí que es verdad que un mercado 100% autorregulado nunca existe, porque al final es esto, siempre el Estado tiene que poner algunas normas, algunas barreras, tiene que poner un poco de reglas del juego para que el sistema pueda funcionar. Entonces, 100% autorregulado nunca es, pero el cómo se hacen estas reglas del juego es lo importante. Entonces, yo creo que un poco la tesis de Polanyi, y también lo que hemos visto últimamente, es que si se tiende mucho a la desregulación y al dejar que el mercado funcione a sus anchas, lo que pasa fácilmente es que la gente con más recursos, más poder, pues cada vez tiene más recursos y más poder. Entonces, esto quizás puede funcionar en algunos ámbitos y en algunas épocas, pero a medio plazo lo que crea son unas desigualdades y unas disfunciones en la propia economía que no es buena ni para el sistema en sí mismo, ni sobre todo para la gente que tiene menos recursos y es más vulnerable. Pues nosotros le hemos puesto el título este de mercancías ficticias al cuaderno porque es un término que Polanyi utiliza mucho en su libro. Él lo utiliza para describir estos tres ámbitos de la vida, que en su caso son la gestión de la tierra, el trabajo y las divisas, que él dice que en el siglo XIX cada vez más se trataban como mercancías, como podían ser unos zapatos o una chaqueta, pero que en realidad no son iguales, entonces no se deberían tratar de esta manera. Nosotros lo actualizamos un poco y hablamos de la vivienda, el trabajo también y el sector financiero, las finanzas. Y les llamamos mercancías ficticias porque son unos bienes que son muy especiales. Están normalmente ligados a derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a la vivienda, o están ligados a elementos muy ligados a la dignidad de las personas, como podría ser el trabajo, o están muy ligados también a cómo funciona la sociedad. Al final las finanzas, pues también un exceso de poder de algunos de los poderes financieros, digamos, pues puede crear unas desigualdades que luego hacen que la democracia, por ejemplo, pueda funcionar de una manera menos eficiente o menos correcta. Por lo tanto son tres ámbitos muy concretos en los que los excesos del mercado se notan más y son más peligrosos. Y lo que analizamos en el cuaderno es esto, ver un poco como en el sector de la vivienda, pues toda la crisis esta que tuvimos en España, pero también en el resto del mundo, desde 2008 y que todavía estamos viviendo hoy en día, la dificultad que tiene tanta gente, sobre todo los jóvenes, para acceder al mercado de la vivienda, pues esto es consecuencia de una excesiva mercantilización, de una excesiva especulación, de una excesiva financiarización del propio sector inmobiliario. En el caso del trabajo, pues también una tendencia hacia la atomización en el mercado de trabajo que desequilibra un poco la relación de fuerzas que había hace unas décadas, donde el capital, pues había el contrapeso de los sindicatos que podía favorecer un poco la negociación colectiva, pues esto cada vez más se va perdiendo. Y también vemos que aquí, pues una excesiva mercantilización, digamos, del factor trabajo, cuando en realidad es algo que debería estar mucho más ligado a la dignidad de las personas y no simplemente, pues tratarlo como un número más o cosas así. Y por último, el tema de las finanzas, que también una de las tendencias claras que hemos visto últimamente es esta expansión de los mercados financieros, que tiene unos tamaños que van mucho más allá de las economías reales en las que están basadas y que también esto, pues a la vez crea unas relaciones de poder desiguales y que al final lo que acaba haciendo, como vimos en la reciente crisis, es desestabilizar la economía. Nosotros acabamos el cuaderno efectivamente con esta mirada cristiana al mundo del mercado y de la sociedad, con la idea de que, pues de la tradición cristiana tenemos mucho que leer y mucho que aprender. Si pensamos en la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, hay uno de los elementos claves, desde mi punto de vista, es la idea de que hay derechos que son más importantes que otros. No podemos, muchas veces el derecho a la propiedad privada se pone como si fuese el más importante de todos, pero en cambio tenemos que pensar que a lo mejor el derecho a la vida y el derecho a una vida digna pues tiene que ir por delante de otros derechos. Entonces esto al final es difícil de ponerlo en práctica, pero como idea de fondo creo que es importante tenerla. Lo que nos quiere decir esto en el fondo es que el mercado y las finanzas tienen que ser un instrumento para que la sociedad funcione mejor. Si para nosotros el mercado y los retornos financieros de las empresas y todo esto es el fin en sí mismo y no un instrumento, un medio para que la sociedad se desarrolle mejor y de manera más sostenible y mejor para todos, pues yo creo que ahí es cuando podemos entrar en problemas. Y lo que también nos aporta esta visión más cristiana es poner el foco no solo en la parte material, no solamente en el desarrollo más económico, sino poner el foco también en la dignidad de las personas. Si nosotros solo nos guiamos por la línea de resultados financieros de las empresas o solo nos guiamos por el Producto Interior Bruto, pues al final los incentivos y los focos están en un sitio. Si ponemos medidas o indicadores complementarios, como puede ser el índice de desarrollo humano, si pensamos así más a nivel global o si pensamos en las empresas y en los inversores, pues si piensan en añadir la variable del impacto social y del impacto medioambiental cuando hacen sus análisis más estratégicos o análisis de inversiones, pues seguramente esta parte del mercado funcionará mejor y funcionará de manera que beneficie a todos. Y en el libro y en el cuaderno apuntamos algunas de estas cosas que ya se están haciendo, pero que creemos que tienen que hacerse todavía más.